Hola, somos Chibet y Marta, directoras de Ojos Negros, y os mandamos un saludo a todos los lectores del Viento del Cine. Y os invitamos también a ver Ojos Negros, si aún no habéis tenido oportunidad, vais a poder ver los próximos pases que se acercan si no seguís en las redes. Y a partir del 31 de octubre estará en la plataforma Filmin, que así no hay excusa, todo el mundo lo puede ver desde su casa. Gracias.